En medio del llanto, del dolor y el sufrir, María, Madre bendita, alivia nuestro existir. Tu promesa, Madre mía, nos da aliento y alegría, y aunque algunos te rechacen, se cumplirán tus profecías. Estamos tristes, escucha nuestro lamento, tu pueblo puertorriqueño, te ama, Virgen de mi pueblo. Un reflejo del cielo se eternizó en nuestro pueblo, tu presencia y tu dulzura, son mucho más, más que un recuerdo. Amada Virgen del Pozo, la prueba no detendrá, que siempre contigo estaremos, luchando hasta el final. Estamos tristes, escucha nuestro lamento, Señor, tu pueblo puertorriqueño, te ama, Virgen de mi pueblo. Hoy te reconfirmas, Madre, santo ejemplo de paciencia, que seré valiente y fiel, no importan las consecuencias. Estamos tristes, escucha nuestro lamento, tu pueblo puertorriqueño, te ama, Virgen de mi pueblo. Estamos tristes, escucha nuestro lamento, tu pueblo puertorriqueño, te ama, Virgen de mi pueblo. Estamos tristes, escucha nuestro lamento, tu pueblo puertorriqueño, te ama, Virgen de mi pueblo.